En tu gran amor Tomaste mi lugar Llevando sobre ti Mi culpabilidad No lo puedo imaginar Cómo fuiste a soportar El dolor de tus heridas Pues me amaste sin medida Déjame hoy besar Las heridas de tus manos Y tus pies Las heridas que pecando Provoqué Déjame reclinar Mi mejilla en tu espalda Y llorar Por haberlas Será de mi maldad No merecía Tanto amor En tu gran amor Tomaste mi lugar Llevando sobre ti Mi culpabilidad No lo puedo imaginar No lo puedo imaginar Cómo fuiste a soportar El dolor de tus heridas Pues me amaste sin medida Déjame hoy besar Las heridas Las heridas de tus manos Tus manos y tus pies Las heridas que pecando Las heridas que pecando Provoqué Déjame reclinar Mi mejilla en tu espalda Mi mejilla en tu espalda Y llorar Por haberlas Lacerado Mi maldad No merecía No merecía Tanto Amor No merecía Tanto Amor 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 Amor